¡Qué locura! Para sanar mi vida Hoy eres lluvia Que estés en cada herida No tengo nada A cambio de que vuelvas Solo las ganas Quizá no soy capaz de hacerte reír De la felicidad Soy una feliz Pero lo intento ¿Cuánto lo intento? Quizá no soy perfecto Como esperabas Pero en tratar de serlo Nadie me gana Siempre lo intento ¿Cuánto lo intento? Si un día vuelves Con ganas de rendirte De andar buscando Alguien que ya no existe Estoy aquí Sigo aquí Si un día vuelves Porque lo que buscabas No lo encontraste Y nadie te lo da Pues estoy aquí Sigo aquí Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Para no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Y ya no quiero ser Me duele Cada vez Me acuerdo De tus besos Me duele Porque el tiempo Va de ir Y va sin duda De regreso El día que me mudaste Mi contacto El corazón Ese día Me borraste el corazón Y si pudiera Hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto O a propósito No es secreto Perdóname por no decir Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime Si duchaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrar Todos mis defectos Y ahora que estás sola Dime Si duchaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Eres Que yo soy tuyo Eso mi amor Nunca lo dudes Porque ya somos Dos en uno Y estoy por ti Como en las nubes Que tú eres mía Eso mi amor Nunca lo olvides Porque sin mí Te perderías Por un camino Lardo y triste Vamos Dos en uno Tomas de atrás Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Va de este amor Dos en uno Tomas de atrás Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Va de este amor Eran pasadas las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Yo sé que tú Te mueres por mí Y que no me diste tu celular Cuando te lo pedí Y dime por qué Me portas así Y sé que en tu cama Cuando estás sola Piensas en mí Porque te haces la difícil Cuando hablamos Si tú tiemblas Cada vez que nos miramos Sueñas con los besos Que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te haces la difícil Cuando hablamos Si tú tiemblas Cada vez que nos miramos Sueñas con los besos Que aún yo no te he dado Y no me lo niegues Yo sé lo que sientes Labios sufriendo sola Aunque lo niegue Se muerden los labios Pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar Son suficientes Va a entender Que no es amor Así que suerte Ella trata de aguantar Y no se enoja Queda más amor No quiere perderte Pero que va Tú no lloras más Voy, voy a pedirle Que te deje Porque ya no vale nada Amiga, dejó solo ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber Si es necesario Y nos tomamos Las doscientas copas Que hayan en la barra Y cantamos juntos Inocente Hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir Con mi misión Es que tú repitas El pedazo de mierda Yo pensé Que fuera tan fácil Encontrarte y que de nuevo Se despierte mi pasión No, no, no No he podido olvidarte Ya no hay forma de mentirme Lo que siento es amor Cada día que no estás Cada noche que te vas Es como una puñalada Me despierto Me despierto y tú no estás Esta triste realidad La distancia me hace mal Amor imposible Que te llevas mis sueños Si dejas mis noches vacías Te imagino que llegas de noche Y te marchas de día Inalcanzable que solo es posible En mis fantasías Amor imposible Por las noches Susurra tu nombre Y te haces invisible Amor imposible Ya no tiene sentido Mi vida Todo esto me duele Amor imposible Amor imposible Amor, amor imposible Hoy me he estado imaginando Cómo sería Qué pasaría Si estuvieses a mi lado Cuánto te querría Sé que duraría Porque tengo Tanto, tanto Pa' darte Y pa' entregarte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre Grabado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente Que quiere morderte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Él solo quiere verte Cada sentido Y tu cuerpo Y dejarlo por siempre Grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo Sintén el deseo De volver a verte Tú me tiras pensando en ti Y esas cosas que no entiendo Que es de estarme Que no, no está terminado No hay cariño Ni amor No soy correcto No hay niña De estar aquí Destruido Estoy por dentro Te he brindando Te he brindado en mi cariño Mi amor Ya no comprendo Dime, dime, dime Quién me roba tus besos Dime, dime, dime Dime, dime, dime Si tienes otro amor Dime, dime, dime Si hay otro en tu vida Por favor, dímelo No mientas más, por favor No mientas más, por favor No puedo dejar de pensar No puedo Si me dejas, me muero Si te veo, me alivio Y de nuevo te canto Tu boca me ahogo Te quiero Y te canto De nuevo Descargatado y ven Conmigo Conmigo Descargatado y ven Que yo Quiero ser tu amigo Vivo Enamorado de ti Y cada noche te sueño Y no te tengo a querer Vivo Enamorado de ti Y cada noche te trajo Y no te tengo a querer Es prensa de la mañana Dime tú Donde te escondes Asomado a mi ventana Yo te espero Cada noche Vivo Vivo Enamorado de ti Y cada noche te sueño Y no te tengo a querer Vivo Enamorado de ti Y cada noche te sueño Solo me gusta pasear Si tu cuerpo me acompaña Solo me gusta descansar Solo cuando tú me abrazas Y caminando con todo mi cuerpo Mirando la mirada que hay en ti Y el lecho de menos Y el lecho de menos Y yo no sé dónde estás No sé si vienen o si van A mí te esperan Me hace mal, mal, mal Por aquí siguen todo igual Lo único que tú no estás Es consciencia Ya se nota Ya se nota Ya se nota Ya se nota Por eso vida mía Por eso vida mía Te escribo todos los días Te escribo desde lejos Pero te siento cerca Hoy ya dejé media poesía Para ver lo que pondrías Seguro que un bonito final 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 Ya no se acuerda De aquellos cielos Cargaditos de estrellas De tantos besos Detrás de la puerta De mis conciertos A solas con ella ¿Cómo olvidarme? Si su sonrisa me sigue por la calle Hiciendo ruido Intentando llamarme Cuando me acerco Él ya sigue adelante No quiere pararse Me ha dicho la luna Que no quiere verme Que vive enamorada Y que está loca por verme Que ya no es de nadie Que el fin se divierte Que se ha soltado el pelo Y que ahora vive de suerte Me ha dicho la luna Que no quiere verme Que ya no siente nada Que ha dejado de quererme Que vive perdida Pendiente del aire Que ya no es esa niña Que he cruzado en mi calle Compraría un barco En tu ventana Para verte abrir los ojos Con el sol Cada mañana Pero tu estrella Es tan lejana Que juro que me lo guardo Con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tomo al ladito Hay explosión Una simbiosis Tan perfecta En la ecuación Pero sé bien Que ni me prestas Atención Me daría Tal vergüenza Si te dieras Cuenta Ahora Que no puedo Ni mirarte Que enloquezco Por completo Eres el centro Del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no Gritar Que te quiero Que te quiero Oh Oh Mi universo paralelo Paralelo Por cobardía O porque hablas Y cuentas Que en el amor Nada Nada Te falta Bomba De tiempo En mi alma Que juro Que me lo guardo Con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te pongo Al ladito Hay explosión Una simbiosis Tan perfecta En la ecuación Pero sé bien Que ni me prestas Atención Me daría Tal vergüenza Si te dieras Cuenta Ahora Que no puedo Ni mirarte Que enloquezco Por completo Eres el centro Del cosmos Mi universo Paralelo Me odio A no Gritar Que te quiero Que te quiero Mi universo Paralelo Arriba la conga Vamos Eres el centro Del cosmos Mi universo Paralelo Me odio A no Gritar Que te quiero Que te quiero Mi universo Paralelo 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 CC por Antarctica Films Argentina